Me presento, bueno, soy Andrés, como dijo Nancy, y bueno, invitaron aquí para que hayas un poco en una situación teórica desde un punto de vista más urbanístico, un poco más técnico. Entonces, tampoco quiero que sea muy ocurrido, entonces me invitaré a hacerlo así. Y también decir, claro, yo vengo aquí un poco, no estoy muy técnico, pero que el trabajo que realizamos en la República es que es más común, una cosa más de estar cercana a la gente y buscar tendencias para construir la ciudad precisamente en función de las necesidades de las personas y no en función de las necesidades de otro tipo de interés. Entonces, propagando esta charla, pues yo suelo mirar mucho, o para prepararla, me suelo mirar son las imágenes aéreas del polémico, y rescatando así imágenes históricas, pues me encontré dos que igual sirven un poco para introducir estas cosas. Este tema un poco más teórico, la idea es cómo ver cómo se producen los cambios de la ciudad y qué fuerzas están detrás de estos cambios. Esta es una imagen, no sé si, de hace 50 o 60 años desde el polémico, y se hace una lectura un poco así desde el urbanismo, desde los humanos, pues ve que aquí son convivencias diferentes sobre los suelos. Por un lado tenemos las ruedas, por otro lado tenemos algún tipo de construcción informal, tenemos ya las ramas de la que se acerca desde el oeste, tenemos pues fábricas, bueno de la zona, bueno de la parte de la revolución industrial de Barcelona, y hay unas infraestructuras relacionadas con estas fábricas que son las piedras perdias, y también la traja de pereguar que es como un camino histórico, eso sería la lectura que vemos en este tema. Y en el día siguiente, tenemos pues 60 años después un tipo de lectura, una ciudad un poco más ordenada, donde hay unos ejes que responden a una escala metropolitana, ¿no? Nuestra estructura ya no responde a un tema de una economía industrial, sino a una economía de peregría de peregría de peregría, ¿no? Ya no son felocaméticos que vienen, sino son unas rondas que traen los trabajadores desde el exterior. Y la pregunta sería, ¿cómo se produce este cambio? ¿Cómo pasamos de una ciudad así un poco más orgánica a una ciudad tan malificada? Y es un poco lo que vengo a aportar yo, lo que es más técnico de cómo influye el planeamiento en la construcción de la ciudad. Entonces, tengo como un primer punto, sería explicar una cosa un poco dura, pero que es decir, que la ciudad está formada por el mercado de los suelos. El mercado de los suelos fundamentalmente es lo que hace que cada, digamos yo, cada pedazo de suelo, su uso es el que mayor actualidad le puede dar al propietario. ¿Qué ejemplos prácticos? Pues, no sé, cuando ve en época agrícola, pues si yo podía, mi cultivo guía plantar estaba a función de la realidad que me daba ese cultivo y de lo que estaba dispuesto a pagar la gente del mercado y de la distancia, pues, al centro de venta, al mercado. Si vamos a una ciudad, pues, el propietario de una parcela, pues, si puede hacer ocho pisos, no va a dar cinco, porque con ocho pisos se ha cambiado la actividad que a cinco. Es una cosa... Esto digamos que desde el punto teórico de la economía urbana es lo que controla el crecimiento de las ciudades, ¿no? Después, podríamos decir, ¿qué pasaría si la ciudad fuera así? Si estaríamos todo lleno, de arascacielos, y no había ningún estado en público, sería todo como una densificación máxima en función de la ley del libre mercado. Entonces, ahí surge un poco el papel de la administración. Estoy generalizando mucho. Surge el papel de la administración o de los poderes del Estado, cuando conoce estos límites y cuando tenga que, pues, toda la actividad que saca usted del suelo, la economía, pues, hay que dividirla un poco para que, para buscar un equilibrio entre la sociedad, digamos, y con otro privado. Cuando surge, pues, todo este tipo de planeamientos un poco más restrictivos. Y aquí, o sea, es curioso, porque el planeamiento define una cosa muy técnica que se llama la función social de la propiedad, que es, digamos, este encaje entre las cargas y beneficios de la propiedad. Es decir, bueno, básicamente son cosas muy básicas, como que un propietario tiene que pagar una propiedad de lo que obtiene de sus beneficios en un suelo, que hay que ser una cierta parte de suelo para equipamientos públicos, zonas verdes, etcétera, y que es realmente lo que va conformando este tipo de ciudad, ¿no? Si vemos un parque ahí, es porque, porque está ahí, porque es que forma parte de unos sectores en los cuales se reparten cargas y beneficios y se ofrece ese tipo de zonas verdes, equipamientos donde estamos hoy, etcétera, etcétera. Pero bueno, la pregunta sería, ¿está bien? O sea, la ley te regula una serie de cargas y beneficios para los hospitales y, en teoría, según esta función social de la propiedad, todo el mundo estaría, digamos, estaría solucionado el tema, ¿no? Los hospitales tienen sus ventajas y la sociedad tiene las suyas, en forma de vulgarías, con aspectos, etcétera. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer, como la tercera pata del asunto, es que vamos a ver cuando los habitantes tienen todo esto, ¿no? Porque, bueno, o sea, la reflexión es muy profunda. ¿Qué incidencia tiene la gente que vive en este tipo de ciudad cuando no tiene capacidad de gestión, en el propietario? O sea, es lo que necesitamos trabajar, ¿no? ¿Cómo se encargan estas autoridades de la gente dentro de esta lógica normativa entre la economía urbana y el peneamiento? Es un poco lo que hay en la siguiente imagen, ¿no? Antes y después, y esta es la transición, el conflicto, la violencia total, ¿no? O sea, ¿cómo se encuentra un proceso de transformación como en la virtud de Diagonal? Todo el tema de, ¿no?, del siglo XXI fue una lucha tremenda, que igual no os podéis explicar, el sistema de la Rambla del pueblo no Bonamén, bueno, también muchos ejemplos. Pero lo que voy es que este sistema es un poco perverso. ¿Perverso por qué? Porque supedita el crecimiento de las ciudades, aquí hay una expectativa de incremento de valor del sueldo para los propietarios. O sea, yo, yo, el propietario no voy a invertir si no voy a ganar dinero. Y en Barcelona esto no pasa porque es una ciudad con muchos, 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 sus ingresos están muy diversificados, digamos, pero en las ciudades que, en todas las ciudades, desde que existe este tipo de planeamiento de España, es la venta del sueldo y las vigencias de obra y todo esto. ¿Qué pasa cuando no hay previsión de sueldo? Es el momento de ahora cuando hay crisis, que en otras ciudades no pueden crecer. Y no puede crecer significa que no, bajo esta lógica del mundo del sector de la propiedad, que no pueden tener zonas verdes, que no pueden tener equipamientos, que no puede haber vivienda pública, que no puede haber colegio, es una serie de... es un esperverso, digamos. Y entonces, con lo que se hace la tercera pregunta, ¿quién puede hacer la sociedad para evitar estas cosas? Y ahí es donde, pues, un poco, salen los ejemplos de, por ejemplo, de la vivienda. ¿Qué pasa cuando hay vivienda? Pues aparece la plataforma de afectados por la biblioteca y empieza a ocupar viviendas porque es una necesidad básica. ¿Qué pasa en Barcelona cuando se está robando, se está protegiendo el espacio público? Que es un poco curioso porque dentro de esta lógica, la expectativa de rendimiento económico del suelo privado, Barcelona está tratando esta lógica con el espacio público. Por ejemplo, aparte de todo el tema de las terrarras, que es un temazo, pues, la priorización del Park Güell o lo que es más sangrante aún, que es la priorización, bueno, lo que están intentando ahora, que es cerrar dentro de la rueda, que es como... es como empezar el lezo, porque el capital que ha generado la gente, en ese espacio, tanto por el tema de las... os si conocéis esto de la rueda, pues, donde están las baterías interiarias y luego había barracas, todo ese capital simbólico se lo va a apropiar, se lo está abierto para sacar una rentabilidad económica, que es luego, bueno, esta es la perspectiva total de la mercaderización del espacio público. Y, y nada, bueno, y un poco, pues, para dar un poco de esperanza, ¿no?, pues, lo que intentamos trabajar, o lo que se está haciendo en los movimientos sociales, que hay gente desde el campo que nos puede dar fe, que es bueno organizarlos y crear procesos en los cuales la gente se siente involucrada y realmente tengan capacidad de incidencia. A nivel de movilización puede ser duro, pero lo que estamos trabajando es a nivel de normativa. De la primera manera, que su planeamiento asegura la gestión de la propiedad, que hay un tipo de leyes y métodos de gestión que aseguren que lo que se hace en la ciudad no responda a los intereses económicos, sino que responda a los intereses colectivos. Bueno, por eso estamos trabajando. Ya está, ya acabamos. Y acabaría con esta frase que John Young también, que es un arquitecto urbanista, también que trabaja en muchos temas de participación y que ejecuta, o sea, hace la ciudad. Y que, bueno, es un poco pesimista, pero dice que primero hemos dado forma a nuestras ciudades y ahora la ciudad nos da forma a nosotros. La pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para tener la capacidad de dar nosotros forma a las ciudades de nuevo? Y ya está. Espero que haya nada. Muchas gracias, Andrés, por el momento. Gracias.